Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Google ha retirado de los resultados de su buscador más de 6 mil millones de URL que llevaban a contenido pirata siguiendo las solicitudes de los individuos o entidades que sí estaban en posesión de los derechos de autor. Google retira de forma periódica de su buscador las URL que llevan a contenido que infringen los derechos de autor siguiendo las solicitudes particulares que recibe y tras un proceso de revisión para asegurarse de que se cumplen los requisitos que motivan dicha acción. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en HormigaTV, tanto en YouTube como en Facebook Watch.